se va yendo la tarde y le dando paso a la noche de hoy martes 9 de enero de 24 temperatura 24 grados centígrados energía normal los quebradas los ríos están normal intentó llover pero el viento tan fuerte que está haciendo se llevó esa brisa hacia otra parte de la ciudad así se va yendo la tarde y levando paso a la noche los caminos los callejones las gradas las calles carreras transversales diagonales de la montaña mágica de siloé se van iluminando de luz artificial porque la luz natural paso a paso va abandonando este día y la noche va llegando acá en colombia en el valle del cauca pero especialmente en la montaña mágica de siloé hoy 9 de enero de 2024 así se va yendo la tarde y levando paso a una nueva noche acá en la ciudad de cali especialmente en la barra de siloé repetimos una temperatura de 24 grados centígrados fuerte viento azota esta parte de la ciudad en este nuevo anochecer acá en la ciudad de cali especialmente aquí en la montaña mágica de siloé con la estrella de siloé iluminando para toda la comuna 20 de santiago de cali siempre recordamos que la estrella de siloé iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973 en este inicio de esta noche con un viento muy frío pero no vemos que la nube está encargada de mucha agua el ideán dijo que había un 40 por ciento de lluvia y de tormentas eléctricas acá en la ciudad de cali parece que ese ese presagio ese cálculo no se cumplió de parte de la idea ni de la cvc debido al calentamiento global a veces fallan a veces dicen que va a ser mucho calor que no va a llover y llueve ahí está el dios de martínez martínez basura como de costumbre se van encendiendo las luces de los carros de las motos la comunidad de siloé ya prácticamente se va normalizando lo que es este nuevo año 2024 la comunidad se sigue moviendo a pie en bicicletas en motos en particulares en este nuevo anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barriada de siloé repetimos hoy el martes 9 de enero de 2024 insistimos que la comunidad se mueve a pie en motos en bicicletas en particulares en taxis en deporte público que lo vamos a ver un momento más abajo cuando vamos hacia el cuarto piso por el momento seguimos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barriada de siloé hoy martes 9 de enero de 2024 obviamente ya no vemos luces navideñas vamos a tratar de capturar alguna luz navideña que no alcanzamos a observar no se ven luces navideñas este 9 de enero se han terminado los alumbrados navideños en esta parte de la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de siloé no vemos ni un solo alumbrado navideño ayer había en tres o cuatro hoy ya desaparecieron definitivamente no se ve un solo alumbrado navideño en esta nueva noche acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barriada de siloé vamos a pasar aquí para hacer una nota especial sobre los alumbrados navideños que ya desaparecieron este 9 de enero de 2024 continuamos con este anochecer acá en la ciudad de cali con las walas los camperos reportando la comunidad de siloé y también de la vereda de la sirena y el corriente de la buitrera la tarde se fuma rápidamente y le da paso a esta nueva noche acá en la montaña mágica de siloé cali colombia suramérica hoy 9 de enero de 2024 siloé silite ven youtube siloé visita en el facebook el sol todavía hay una estela del sol de hoy 9 de enero hay amenaza de lluvia seguro el ideal pero no vemos nubes muy cargadas de agua así que no sabemos si va a llover no creemos pero si llueve pues le informaremos a ustedes en este nuevo anochecer acá en la ciudad de cali especialmente en la barriada de siloé vamos a pasar aquí para bajarnos al cuarto piso y después al tercer piso y contarles cómo se está moviendo la población de siloé en este inicio de este año 94 de lleno en lo que es el trabajo en lo que son la normalización de las labores en este año 24 por los camperos las gualas que viajan hacia la vereda la sirena el corrimiento la buitrera también hacia la estrella hacia el pascualito hacia la torre en este nuevo anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barriada de siloé la comunidad se sigue moviendo en motos en en particulares en taxis en bicicletas hoy 9 de enero de 24 así que pausamos aquí pues con la estrella de fondo pausamos para irnos al cuarto piso y mostrarles cómo está la movilidad un poco más de cerca hoy para que la mamá le tome su fotografía este inicio de esta noche de este 9 de enero de 2024 así son los niños que se toman la fotografía con los diablos de siloé porque los diablos de siloé no son maldad y así se va movilizando la comunidad de siloé esta población querida amada trabajadora digna en este nuevo anochecer de hoy martes 9 de enero de 2024 ya se mueven bicicletas en motos en particulares ya definitivamente vamos a pasar aquí para irnos hacia el cuarto lugar hacia el cuarto piso la niña sigue explorando ahí con los diablos de siloé continuamos pues con este anochecer acá en la ciudad de cali y ya pasamos aquí para irnos a mostrarles cómo está el movimiento cómo está la movilidad acá en la montaña mágica de siloé entre la diagonal 50 y la 51 con calle novena ya se comienza a normalizar este año de 2024 y nosotros como de costumbre mostrándoles las cosas positivas de la montaña mágica de siloé la comunidad se mueve en bicicletas en particulares a pie en transporte público y pasamos aquí definitivamente para irnos hacia el cuarto piso ahora ya estamos en el cuarto piso y así se mueve la población de siloé a estas horas de la noche el inicio de esta nueva noche de este 9 de enero de 2024 siloé visible en el facebook siloé visible en youtube la comunidad se mueve en motos a pie en bicicleta en las gualas en transporte público hoy 9 de enero de 2024 una noche con bastante viento con amenaza de lluvia pero no vemos las nubes cargadas ustedes lo pueden observar ahí el firmamento no hay no están cargadas de agua pero pues el ideal dice que va a llover briso en la tarde pero realmente fue muy rápida esa brisa y se la llevó el viento continuamos con el inicio de esta nueva noche de hoy martes 9 de enero de 2024 así se mueve la población de siloé en bicicletas en taxis en particulares a pie hoy 9 de enero de 2024 mucha gente en bicicleta mucha gente en moto en esta nueva noche acá en la ciudad de cali precisamente en la barrera de siloé también sacan las mascotas a caminar que es importante para que también la mascota hagan ejercicio para los ejercicios y así se va yendo la tarde definitivamente para darle paso a una nueva noche esta noche de este 9 de enero de 2024 así se mueve la comunidad de siloé hoy 9 de enero de 2024 estamos desde el cuarto piso del museo de siloé ya vamos al tercer piso para seguir con este nuevo anochecer ahora ya estamos en el tercer piso ya concluyendo este nuevo anochecer acá en la ciudad de cali especialmente en la barrera de siloé repetimos hoy en 9 de enero de 2024 así se mueve la población de siloé en esta nueva noche acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé y llamada belén con más de 60 años transportando la comunidad de siloé este 9 de enero de 2024 que todavía les lleva a la gente por detrás todavía la comunidad se puede ir por la parte trasera la puerta trasera este transporte público tradicional con más de 60 años mire ahí se va montando la señora con los trapeadores la belleza de estos transporte tradicional que es el llamado belén hoy en 9 de enero de 2024 estamos en el inicio de esta nueva noche vista desde el tercer piso ya del museo popular de siloé una temperatura de 24 grados centígrados bastante viento como ustedes pueden ver las ramas de los árboles la comunidad de siloé se sigue moviendo los niños los adolescentes los jovencitos los adultos mayores en bicicleta en taxis en particulares en transporte público en el mío en la ruta alimentadora en el cable aéreo en el cable aéreo y este villano de belén ruta tradicional en este nuevo anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barrera de siloé en las walas en camionetas hoy 9 de enero de 2024 así se mueve la población de siloé así se mueve la población de siloé la de 72 a llega hasta aquí hasta la puerta del museo de siloé y al contrario de esta que voltea a la izquierda la de 72 a voltea allí a la derecha hacia jardines de la hora este de 72 b llega nomás hasta aquí hasta el museo de la hora de siloé y de aquí se vuelve al terminal caña de la lejos como lo van a ver en este momento se va a voltear hacia la izquierda por la de 1 a 59 hacia la calle quinta el año 72 voltea aquí a la derecha hacia jardines de oro y después se regresa al terminal caña de la lejos este es un nuevo anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barrera de siloé bueno hemos concluido este nuevo anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barrera de siloé hoy 9 de enero de 2024 la comunidad sigue moviendo bicicletas en motos a pie en particular en el transporte público en los camperos en las walas hoy 9 de enero de 2024 ya comienza a normalizarse el inicio de este año 2024 la tarde ya se perdió se fue se esfumó se desvaneció y le dio paso a esta nueva noche acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barrera de siloé ya en unos ocho días más estarán normalizados totalmente ocho días diez días o quince días más cuando comiencen los jóvenes niños a estudiar en los colegios en las universidades así ya entrará pues en la normalidad total el inicio de este año 2024 por el momento pues estas personas que ven llegando son las que vienen de trabajar todavía no están ubicadas he hecho que en las dos motos allí cada día nos parecemos más a los países asiáticos a la india en cuanto a la movilidad en motos asi se fue la tarde y le dio paso a esta nueva noche de hoy martes 9 de enero de 2024 estamos concluyendo este nuevo anochecer desde el tercer piso del museo popular de siloé una temperatura de 24 grados centígrados en realidad se mueve en bicicletas en motos en particulares en el transporte público en el idioma de belén en los camperos en las gualas como ustedes pueden observar en sus pcs o en sus semáforos así pues se mueve la población de siloé ya viene la guala y con esta guala creo que estas dos gualas cerraremos nuestro anochecer de hoy 9 de enero de 2024 esta guala de transporte la estrella y la otra guala de cotra sol que va hacia la sirena esta va hacia el pascualito y la azul va hacia la vereda la sirena del corregimiento de la butrera así se mueve la población de siloé y así vamos concluyendo este nuevo anochecer acá en la ciudad de cali profesionalmente en siloé bueno viene otra guala que va también para la sirena y esta otra que viene de la estrella hemos concluido con las gualas y los camperos que transportan a la población de la comuna 20 y la población de la vereda la sirena y el crucero del corregimiento de la butrera que pasen una buena noche cuídense mucho por eso en caso de que yo ahí se pretenga un estado de riesgo físico en la comuna 20 de santiago de cali más conocida como la montaña mágica de siloé haremos un informe especial para todos ustedes de lo contrario entonces nos vemos mañana con más videos y muchas gracias por sintonizarlos muchas gracias por verlos desde el tercer piso nos despedimos de ustedes con este alimentador que es el transporte masivo este haje de que esto voltea aquí a la derecha hacia los jardines de la aurora para volver desde el terminal Caño de la Luna con el hombre montando en bicicleta nos despedimos nosotros hoy martes 9 de enero de 2024 chao, chao, chao y con el icono de siloé ya terminamos este inicio de esta nueva noche de hoy martes 9 de enero de 2024 doce cuando se reaculta ya que en el momento de la humanidad se reencupe lo que está pasando y si se reencupe lo que está pasando